La verdad que muy contento, con mucha ansiedad lo esperé a este momento y por eso te cedió, creo que fue un paso muy importante que he tomado en mi carrera, la verdad es que me esperé de haber llegado a un club tan grande como Católica. Sí, sé que es el campeón vigente que tiene Copa Sudamericana, que ha ganado el otro día por Copa Chile también. Cuidar todos los frentes como corresponden a los clubes grandes y va a ser un lindo desafío que tenemos todos. Soy de características de dejar todo siempre en la cancha, de correr mucho, de mucho sacrificio, muchos bordes y, bueno, de cuando me equivoco y va bueno, así que ojalá que pueda dejar una linda imagen, sería muy lindo e importante para mí. Y me acomodo mucho más fácil en un esquema así, que vaya mucho para adelante. Ya me han comentado cómo es el técnico, así que me gusta la idea del juego que tiene, así que ojalá que le dé mucha satisfacción, que podamos lograr mantener el campeonato, no, y bueno, dejar buenas expectativas, así que bueno, un saludo grande a la gente de Católica.